¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano de la semana del 18 al 24 de julio 2019. La luna va a estar pasando por una fase negativa, menguante después de luna llena y esto de alguna forma nos afecta emocionalmente porque si bien en la luna llena se dieron temblores en la Ciudad de México, así es como se sintió la sacudida para todas aquellas personas que tienen el sol, la luna o el ascendente en Capricornio. Vienen seis meses de muchos cambios, cambios que Capricornio va a tener que realizar. Y bueno, la luna va a estar pasando por los signos de Acuario que tiene que ver con el colectivo de conciencia, la gente que nos rodea, Pisces, la forma en que tenemos de conectar con ellos emocionalmente y de alguna forma generar empatía y Aries, el niño interior, esa necesidad de cuidado, de cariño, de protección que muchas veces pedimos de nuestra madre. Y bueno, vamos a ver de qué se van a tratar estos horóscopos para esta semana, cada uno de los signos. Recuerden que se publican semanalmente aquí en Ángel Metropolitano. A ver de qué se va a tratar esta semana el clima astrológico, estas conjunciones que están sucediendo entre algunos planetas, por ejemplo, entre Venus, Marte, Mercurio, de alguna forma están ahí muy alineaditos dentro del rango de cáncer, dentro del signo de cáncer. Y bueno, pues todo esto nos afecta, nos afecta muchísimo. Marte en Leo que nos vuelve bastante ambiciosos, muchas veces agresivos, coléricos, cínicos puede ser. Bueno, pues vamos a ver cómo nos van a afectar estos planetas para esta semana. Yo les invito a que se suscriban, a que le den like, a que le den click a la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Aries, para ti esta semana en el amor vas a tener que poner en una balanza hasta dónde el amor, hasta dónde el compromiso, hasta dónde la lealtad. Y sobre todo vas a empezar a escatimar ciertos recursos porque bueno, has venido de un periodo bastante complicado, has estado como de alguna forma repartiendo sintonizón. Y ahora sí toca ser un poquito más mesurado igual y pedir un poquito a esa persona especial que tenga paciencia. Ahora, en el trabajo vienen buenas oportunidades nuevas, vas a tener que competir, pero ten mucho cuidado de la ley de causa y efecto porque si no juegas limpio, al ratito vas a tener consecuencias. En cuestión de dinero, te decía que vienes de despilfarrar un poquito, de repartir bastante. De alguna forma te vienen días en los que vas a tener que ser un poquito más consciente, un poquito más mesurado. Y evaluar muy bien hasta dónde los límites para compartir esos recursos. Tus mejores días esta semana van a ser el día 23 y 24, aprovechalos mucho. Tu oportunidad va a ser aventurarte a realizar experiencias que hasta la fecha no has podido realizar por X o Y. Lo mejor sería que saques tu espíritu aventurero durante este mes de julio o el resto de julio que queda. Y que de alguna forma empieces a aventurarte para conocer, para realizar, para crecer, para vivir, para sacar a relucir esos colores. Tauro, va a ser una semana bastante intensa, eso sí te lo puedo asegurar, va a ser una semana bastante intensa. Sobre todo por aquellos deseos que surgen desde lo más profundo de tu ser y desde tus memorias, tus recuerdos. En el amor vas a estar anhelando mayor intimidad, mayor conexión, mayor comunicación con alguna persona especial. En el trabajo vas a querer estar ayudando a todos para que crezcan contigo. Sin embargo, tal vez la gente no está preparada para ese tipo de compartir linealmente. Les gusta más la parte jerárquica, entonces vas a tener que, pues de alguna forma, ajustarte a lo que la gente pide. En cuestiones de dinero, ahí es donde vas a estar súper espléndido, espléndida esta semana. Vas a estar realmente apreciando y demostrándoles ese cariño a los tuyos. Tus mejores días van a ser el 17 y el 18 probablemente, porque la luna va a estar pasando por esas casas que de alguna forma te llevan a ser más generoso, más abierto y relacionarte mejor con la gente. Ahora, en cuanto a oportunidades esta semana, procura centrarte en ti, en tu propio crecimiento, porque antes de que quieras ayudar a los demás, pues debes poder ayudarte a ti. Para ti esta semana va a ser importante en todo lo que tiene que ver con sociabilizar. En cuestiones del romance, puede ser que las cosas estén un poquito estáticas, que no estén tan claras, sobre todo porque no hay planetas que nos hablen de alguna historia ahorita. Pero sí podría ser que estás acompañado, que estás acompañada, disfrutando, divirtiéndote. Mantén ese camino así, ese rumbo de las cosas, así va bien. Ahora, en cuestión de trabajo, ahí vienes de aprender a trabajar en equipo, de integrarte a nuevas personas, de ser un poquito más el líder y no andar esperando a que otros nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahí es donde la cosa sigue repuntando, sigue bien. Ahora, ¿qué? Si no estás realizando un trabajo, una carrera, una profesión que realmente alimente tu espíritu, me parece que esta semana va a ser como el punto en el que quizá la gota derrame el vaso, renuncies o te llamen la atención y eso termine así como de, bueno, pues ya no vamos a necesitarte más. Muchas gracias por haber venido. Ten mucho cuidado, Géminis. Ahora, en cuestión de oportunidades, tienes que moverte, mover el cuerpo, mover las energías, mover el dinero, viajar, salir. Toda esta cuestión que es explorar, aventurarte, alimentar tu curiosidad es muy importante, Géminis. Inclusive, hacer ese viaje en la lectura, a través de la lectura, por eso a los signos de aire les encanta leer. Bueno, eso es lo más recomendable para ti en estos momentos. Y en cuestiones de dinero, me parece que vienen días en los que vas a necesitar un poquito de libertad en la cuestión económica, sentirte que puedes comprar, que puedes adquirir, que puedes tener todas esas cosas que algún día soñaste. Y bueno, tus mejores días, solamente el día 18, porque ese día vas a sentir por fin que alguien se compadece de ti o que puedes contar realmente con alguien y sentir ese calor de hogar o sentir ese abrazo, ¿no? Cáncer, en el amor debes de tener mucho cuidado para no hacer que tu personita especial sienta que estás desconfiando o que tienes dudas. Ten mucho cuidado con las cosas que dices, las cosas que haces, jugar al detective inclusive. Ten mucho cuidado, cáncer, de verdad, eso no es un juego. Ahora, en cuestiones de trabajo, ahí es donde vas a tener la misma carga, como que toda esta cuestión de trabajo se mantiene, pero surgen dos que tres tensiones que no estaban ahí y que de alguna forma empiezas a sentir como de ¿pero cómo? Si ya estábamos fluyendo tan bien porque ahora volvemos a tener algún problema. Bueno, en cuestiones de dinero, posiblemente en mucho tiempo no se repitan estas cuestiones que estás viviendo ahora, en cuestiones de economía, finanzas, dinero, inversiones y eso es, bueno, por un lado, buenísimo porque de alguna forma no vas a tener que estresarte de esa manera los siguientes años, quizá en un tiempo más, pero por lo pronto lo que estás viviendo es una gran experiencia, consideralo así. Todos necesitamos este tipo de experiencias para poder crecer y de alguna forma, pues, lo único que no podemos permitirnos es el miedo, que nada te detenga, cáncer. Oportunidades esta semana va a ser adquirir cosas que te hagan vivir, sentir una vida segura, una vida tranquila, una vida plena, mucho más cómoda. Y bueno, no mires a ningún otro sitio, tienes que concentrarte en ese camino. Mejores días para ti va a ser el 20 y el 21 para realmente sentirte feliz, pleno, que llegó la meta, que llegó esa satisfacción. Leo, esta semana, esta semana todos van antes que tú. En cuestión del amor vienen compromisos muy fuertes y si estabas esperanzado de encontrar ese momento ideal como para realmente dar el paso para lanzarte, para caminar a lo que sigue, pues esta semana ya adquieres ese impulso. Ahora, en cuestión de trabajo, ahí es donde posiblemente has estado viviendo con mucha velocidad y has descartado o has omitido o inclusive te olvidaste, te dio como algún lapsus y olvidaste ciertas cosas que eran importantes. Trata de regresar unos días atrás para revisar qué es lo que no contestaste, qué es lo que dejaste ahí como pendiente. Y en el dinero, ahí es donde van todos antes que tú. Vas a tener que repartir, vas a tener que tener felices a todas aquellas personas que trabajan contigo o que son tus socios o que son tus amigos y de alguna forma, bueno, pues tienes que anteponer el bienestar de los demás por un ratito. Ahora, como oportunidades en tu sector creativo, es donde surgen nuevos proyectos, surgen nuevas cosas y seguramente este tipo de proyectos ya empiezan a tentarte un poquito y vas a querer lanzarte a decir que sí. Ahora, mejores días 22, 24 para expandir, para realmente abrir las alas. Vigo, en estos momentos tus amistades son lo más importante y de alguna forma no vemos nada muy claro aún como romance para algo muy serio, para algo muy comprometido, pero sí puede ser que hay mucha diversión, que de alguna forma la estás pasando muy bien. Entonces, si estás soltero, te rodeas de amigos y de alguna forma ahí es donde puede surgir alguna cuestión de flirt. Ahora, si sí estás en pareja, estos días podrían tener malentendidos muy fuertes que después de una discusión acaben bastante mal, ten mucho cuidado. Ahora, en cuestiones de trabajo, ahí es donde adquieres abundancia a través de los tuyos y trabajar con tus amigos o con tus personas favoritas. Ahí es donde vas a tener, de alguna forma, muchas bendiciones, no solo lo económico, pero también motivante. En cuestión de dinero, también vienen nuevas cosas. Tu círculo de amistades va a prosperar y de alguna forma te va a compartir, te va a jalar hacia ese empoderamiento. Ahora, en cuanto a oportunidades, esta va a ser una semana muy importante en tu carrera, así que carpe diem virgo. ¿Mejores días? Yo no creo que hay uno o dos mejores días para ti. Me parece que, de alguna forma, todos se mantienen bastante bellos, bastante bonitos, bastante armónicos, pero no podríamos decidir que uno de los días de esta semana va a ser el más poderoso para ti. Vamos a ver, en el amor, ahí se mantienen las cosas bien equilibradas, tranquilas. Ahora, si estás soltero, vas a estar demasiado enfrascado en actividades y en cosas que te apasionan, que te roban ese interés. Entonces, lo romántico como que vas a tender a posponerlo. Ahora, si ya tienes una pareja estable, una pareja que quieres mucho, esta relación queda por el momento asegurada y con bastante crecimiento. Ahora, en cuestión de trabajo, las cosas van a ir más lento y posiblemente desesperado o con cierta incertidumbre vas a querer buscar oportunidades en otro sitio. Ahora, en cuestión de dinero, ahí es donde las cosas llegan a su momento y vas a necesitar tener esa fe porque, de alguna forma, sí vas a poder continuar a flote, las cosas van a mejorar. O como oportunidades, pues tienes solamente que evitar el nerviosismo y caer en el juego de dejar de tener fe o dejar de creer que se puede, que van a venir mejores días. Ocúpate de tu casa espiritual. Los mejores días de esta semana puede ser solamente el día 18 y lo veo como que más o menos, pero ese día, ¿por qué no lo veo tan bien? Es porque vas a estar dudando, pero ahí es donde necesitas reafirmarte, reafirmarte, tener mucho más confianza en ti mismo, esa certeza que mueve montañas, para, de alguna forma, poder decir o decidir o tomar una decisión. Scorpio, vamos a ver, en el amor pueden suscitarse cuestiones así como muy extrañas, cuestiones que empiezan a hacer surgir una especie de paranoia. Ten mucho cuidado con caer en la desconfianza ya patológica. Ahora, en tu trabajo, en tu profesión, en tu carrera, vas a sentir que las cosas van bien, no vienen dudas, no viene incertidumbre, te gustará mantenerte como va. En cuestión de dinero, recuerda que este año Júpiter viene a bendecirte, solamente que en cuanto Júpiter empieza esa moción directa por ahí del día 8 de agosto, las cosas van a mejorar, ya falta muy poquito. Ahora, como oportunidad de tus compromisos sociales, eso va a ser lo que te tenga muy ocupado esta semana y tus mejores días pueden ser el 19 y el 20 para sentirte realmente querido, admirado, admirada y muy apoyado. Sagitario, en el amor vas a tener una vida amorosa que pues raya un poquito más en la cuestión de costumbre, se va a sentir un poco vacía, un poquito inestable, ahí como que va a faltar adrenalina, todo es cuestión de llegar a acuerdos y recuperar esa comunicación. Bueno, en el trabajo, si hay papeleo y trámites que realizar, este es el momento ideal, estás a tiempo para realizar esto. Ahora, en cuestión de dinero, sé muy sabio, haz recortes, no malgastes, cuida tu dinero porque vienen días en los que, bueno, todavía Júpiter va a estar en moción retrógrada, lo que no queremos es que pierdas la motivación y al rato tú solito te ahorques, ¿no? En oportunidades vas a tener que aceptar trabajar bajo términos desconocidos, personas muy nuevas, cosas que te van a resultar extrañas porque no las conoces, sin embargo, estas oportunidades que llegan a tu vida valen mucho la pena. Los mejores días son el día 23 para sentirte realmente seguro y cómodo en tu vida. Capricornio, en tu área del romance vienen ajustes, necesitas mayor salud emocional y de alguna forma vas a tener que poner en una balanza que es lo que está pasando en tu vida sentimental amorosa. En el trabajo también vas a poner en una balanza aquellos contratos que se quedaron todavía en promesa, aquellas cosas que aún no se cumplen para poder abrirte a nuevas oportunidades que empiezan a surgir. En cuestión de dinero, ahí es donde veo que te vas a estar apapachando y consintiendo y te vas a dar algún lujito que hace mucho que no te das. En cuanto a oportunidades, bueno, pues esta semana tus ambiciones te están llevando a lograr grandes cosas, grandes cambios, confía en tu intuición, logra esos cambios, esas mudanzas y bueno, tus mejores días para esta semana realmente no se ve como que va a haber uno o dos días muy buenos para ti. Todos los días van a dejar mucho que desear, pero ya vendrán mejores tiempos, Capricornio. Acuario, en todo lo que tiene que ver con el romance, te mantienes frío, un poquito distante, como mírame y no me toques y bueno, de alguna forma esto es porque los planetas están en gran detención con Urano, que es tu regente. Y también si lo viéramos por el lado de Saturno, pues Saturno está más diligente en cuestiones de trabajo, productividad, eficiencia que centrado en lo romántico. Bueno, de alguna forma, Acuario, estos días tienes que buscar protegerte y de alguna forma proteger todas aquellas cosas que son tuyas, ya sea tu propiedad, tus derechos, qué sé yo, poner límites muy claros. En cuestión de dinero, ahí es donde no deja de sorprenderte la vida y esta energía se mueve como en la Divina Providencia para apoyar todos tus sueños. En el trabajo te decía, bueno, pues estás muy eficiente, muy productivo y ahí es donde vas a tener que tomar decisiones un poquito más innovadoras, más creativas, como a ti te gusta, Acuario, para poder encontrar tu verdadero lugar o la siguiente gran hazaña que vas a realizar. Ahora, tus mejores días esta semana pueden ser el día 17 y el día 18 para que brilles con luz propia, para que logres todo. Sí, sí, sí. Vamos a ver, en tu sector romántico hay pláticas que de alguna forma no van a llegar a buen término y tienes que tener paciencia. Todo lo que fue color de rosa de pronto se torna negro y de alguna forma vas a empezar a sentirte desmotivado o un poquito desilusionado, desilusionada. ¿Estarás dispuesto? Claro que sí, a soltar, a no mirar atrás. Además, solamente cuida que no vayas a perder mucho en el intento. Ahora, en el trabajo, podría ser que surjan pleitos y podrías arruinar todo lo que has construido hasta ahora. Ten mucho cuidado, sobre todo con esta parte de paciencia. Bueno, en el dinero vas a poder salir adelante, pero vas a tener que esforzarte de una manera descomunal. Los retos, las metas, en estos momentos se ven como al doble de esfuerzo y de alguna forma vas a tener que proyectarte con mucho mayor valentía. Tus oportunidades esta semana puede ser que recibas el apoyo de alguna persona del signo Sagitario, así que si te tiende la mano, no dudes en estrecharla. Ahora, tus mejores días van a ser el 19 y el 20 para armarte de valor, hacerle frente a todas las cosas que aún no te has atrevido a realizar. Otra vez. Bueno, pues estos fueron los horóscopos de Lina Bullman para Ángel Metropolitano. Que los ángeles los acompañen. Namaste.